El interés superior del niño, que es el interés superior o supremo, algunos dicen superior y otros dicen supremo. El interés supremo es cuando se genera un conflicto entre un adulto y un niño, el niño, el derecho del niño, está por encima del adulto. Por ejemplo, caso de un divorcio, entonces la madre quiere irse con el niño, pero el niño no quiere irse con la madre. Bueno, la madre tiene derecho de irse con el niño porque es su hijo, pero el hijo también tiene derecho a decir que él prefiere al padre que a la madre. Entonces, en este caso, si tiene más de 12 años o el juez considera que es capacitado para determinar con quién se quiere ir, pues el derecho de ese niño está por encima del derecho de la madre. Pero, ahora hay otra interpretación mucho más amplia, que es, por ejemplo, las legislaciones normalmente contemplan tres momentos. Un primer momento en que el niño no puede decir nada por sí mismo, ya sea menor de 11 años o ya sea que tiene dos meses. Hay momentos en que no puede decidir. Luego hay un segundo momento en que tiene opción a determinadas decisiones. Por ejemplo, el tema del trabajo en España, antes de los 16 años no puedes decidir trabajar. ¿Por qué? Porque no es un derecho que se te contemple. Es más, decimos que la educación es obligatoria hasta los 16 años. Entonces, antes estaba a los 14 y 16 años contemplado como un periodo transitorio en el que ni estudiabas ni podías trabajar. Entonces, ahora se alargó la actualidad a los 16 años y no puedes trabajar, tienes que seguir estudiando. A mí me pareció una barbaridad cuando el señor Rubalcaba dijo que se podía prolongar, creo que fue Rubalcaba o el de educación, que se podía prolongarse los 18 años en la educación obligatoria. Ya tenemos problemas con los que están en los 14 y 16 años porque ya son adolescentes conflictivos con el tema escolar, por encima alargamos los 18 años como forma obligatoria, por lo tanto nos pueden ir a otro sitio y ya el problema es mayúsculo y yo digo, como pedagogo, ¿y por qué no hacemos el revés? ¿Por qué no alargamos la escolaridad hacia abajo? Y en vez de empezar de forma como un derecho a los 3 años, no se empieza como un deber obligatorio a los 3 años. Entonces empezamos, en vez de alargarlo hacia arriba, alarguemoslo hacia abajo y consideramos la educación de los 6 y 16 años, de los 3, los 16 años. La amplia del tema del interés superior del niño es contemplar no pidiendo la participación del niño, es decir, si a los 3 años tiene derecho a algo, que ese derecho sea expresado por la norma. ¿Cómo? Por ejemplo, sabéis que hasta ahora, hasta hace unos años, cuando se construía, cuando se hacía un polígono para viviendas, se pesaba calles, plazas y edificios. Los equipamientos, ya os pondría el habitamiento donde quisiera y cuando quisiera, no se contemplaba equipamiento. Hoy día, cuando se contempla la edificación, se contempla las zonas urbanas, o sea, las zonas verdes, pero también se contempla que vayan equipamientos adheridos. Por ejemplo, en Santiago, cuando se hizo el polígono de Fontillas, ya llevaba asociado colegios de primaria e instituto. ¿Por qué? Porque iba a haber una población que necesitaría educación, no tenía por qué recurrir a otras zonas de Santiago para educar a sus hijos. Ya tenía que tener en su propio ámbito los medios educativos. Alguien incluso que tiene relación inmediata con un menor que sabe de que hay un maltrato, esa persona, igual que cuando hay un accidente de tráfico, hay el deber de asistir al herido, también el que conoce, maestro, profesional de cualquier tipo, público, o persona próxima al vecino, tiene el deber de denunciar la situación del menor. Y lo siguiente, cuando me dijeron qué tema puedes hacer, yo le dije, estos dos temas, uno hablando de la ley que va a salir de la convivencia, y otro hablando de la ley que va a salir sobre la familia. Yo esto lo dije en noviembre. Pero, claro, será que los políticos en seis, siete meses que tienen por delante no hagan las leyes. Cuando ya estaban, ya para pasarlas en el anteproyecto, yo ya había participado en el anteproyecto, no me hicieron ni caso, pero no es cierto, de las propuestas que hice, incluso las que vi en el periódico, para que dijera, nadie me dijera, tú es que dices que no propusiste. Lo dije a nivel interno y lo dije a nivel externo. No me hicieron ni caso. Bien, entonces dijo, bueno, será que en siete meses no hubiese tiempo de hacer la ley. Pues acaban de aprobar la ley el 28 de junio, en el Parlamento. Luego hablaremos del fondo de la cuestión. Pero, lo curioso no es que la vayan aprobada, lo curioso es que todavía no está vigente. Porque para estar vigente tiene que salir de la ciudad de Galicia. Y no salió. Con lo cual, lo que yo tengo aquí, es el boletín del Parlamento. O sea que vamos a hablar de lo que va a salir, porque todavía no está. Entonces, yo pongo, ahí puse lo que había hasta que me leí la ley, pero ahora también la gallega, también se introduce en esta espera. Aquí hablan de la introducción y la círcula de los derechos de los menores y de la ejecutación de acciones civiles y penales que procedan. Extienden esta responsabilidad a las autoridades, funcionarios, personales o cualquier persona que intervenga en la tramitación, ejecutando el proceso, que os decía antes. O sea, ya está contemplado la ley estatal. Está contemplado que cualquier persona que tenga algún conocimiento de que haya alguna intromisión en los derechos del honor o intimidad del menor puede limpiarlo. Y esto es lo que vienen a decir las otras leyes de estas comunidades. Y de estas comunidades, no de todas las comunidades. Porque aquí, según pases de una comunidad a otra, tienes alguna ley que te permite unos derechos y otra no. El mismo espacio de tiempo. La Constitución Española no habla ni de menores. Dice que uno es mayor de edad cuando tiene más de 18 años. Por reducción al absurdo, será menor cuando no ha cumplido 18 años. Pero las leyes autonómicas hablan de niño y también hablan de adolescente. La ley nuestra, la ley 397, dice ley de familia, infancia y adolescencia. Ya intervienen... ¿Y cuándo es la adolescencia? Porque cuando hablamos de menores en conflicto, dice que hay dos tramos. Hijo tres. Hay uno que va de 13 a 16 años y otro que va de 16 a 18. Uno es adolescente y otro es joven. Ya intervimos otro término. O sea que, para no trabajar. Si muchos padres, pues como el niño es boquito y como el niño da bien ante cámara y como el niño no sé qué, pues entonces este tío, bueno, en vez de trabajar nosotros, apuntarnos al cuadro y vivir el cuento. Ejemplo. Nuestras famosísimas, las Olsen, las americanas estas, que eran, que somos gemelas, que desde pequeñitas hasta ahora, incluso son las más ricas, las otras más ricas de Estados Unidos, pues os padre vivieron de ellas. Por ejemplo, una gente que va con el espectáculo, los del circo. Los del circo tienen que tener un profesor que les ponga clase a los niños. ¿Y estos quién tienen? Si no los mandan a la clase donde están apuntados, quieren la clase. Publicaciones o audiovisual. Radio, televisión. Veréis. Ha sido un proceso, parece normal, parece una cosa lógica, pero de verdad que ha sido mucho tiempo, muchos años, pidiendo que esto, el proceso de comunicación, fuera así. ¿Veis? Yo que viví nueve años, son tres menores de Galicia, en un centro de reforma donde recibimos la mejor población de todas las mejores casas de Galicia, cumplían con que no poner los nombres de los sujetos, pero hacían algo mucho peor. Porque donde ponían JVC, le ponían el alias. Claro, es más, los chavales en esta edad mayormente ni se los conocen por el nombre. Es el José, el José, o el Vaquilla, o el no sé qué, no es José Vicente Bermuy, es furano, se le conoce por el apodo. Con lo cual, claro, ellos cumplían la legalidad, no ponían el nombre de Pina, pero eran alegales. Entonces, decían una cosa que denotaban o detentaban quién es el juez. Entonces, los medios de comunicación pueden crear, con un estereotipo, como es el tema del experimento, pueden crear un líder, que no hay tal líder, y ya no es que os cuente yo esta película, sino que tenéis películas por la Vaquilla.